Hola amigos, bienvenidos al canal Foro de Minerales, hoy estamos en el primer encuentro de coleccionistas de minerales, así que acompáñenme. Acá tenemos el puesto número uno de Pachamalco Minerales de Martín, gran amigo mío. Ahí estamos viendo algunos ejemplares de varios lugares del mundo por lo que parece, del Perú, de México, vamos a agarrarlo acá, fíjense, esto es una bulfenita de Durango, México. Acá algunas ágatas, acá también, pero que tienen otra forma, otros colores. Vean esta florita. El brillo del pulido que tiene el trabajo es impresionante. Y acá algo de cuarzo ahumado. Esta geoda, pero no sé qué es. Algo de Martita. Natrolita. Acá tenemos un ejemplar de Amatista Rosa. Fíjense lo intenso del color que posee. Que incluso podría hasta confundirse con una raducrosita. Realmente me ha dejado anonadado, porque tiene una tonalidad similar. Wow. Muy impresionante. Ahí tenemos una varicita procedente de Sardeña, Italia. Miren lo verde. Es impresionante. Y acá tenemos el nombre de la tienda para ponernos en contacto con ellos. Continuamos con el puesto número 3 de Papa Chakra Rocks de Diego Pérez. Miren esos. Sajeodas pequeñas. Son muy pequeñas. Algo de crisocola. Y acá una colección, bueno, de muchos minerales. Como las turmalinas. La verdad que muy bonitas. Esa ruberita que está ahí es impresionante. Vean qué belleza. Ahí podemos apreciar algunas esmeraldas. Miren qué bonita. Pero esta que está acá es una belleza. Muy buen material. Y esto es solamente el inicio. Ahora vamos a entrar. Ahí vamos a ver algo de cuarzo ahumado. Fíjense. Una gran variedad de ejemplares. Por aquí una colección de minerales variados. Podemos apreciar algo de agua marina. Rubenitas. Rubí. Y un montón de ejemplares más. Rodonitas. Miren ese ejemplar. Es buenísimo. Ópalos en el fondo. Acá tenemos una gran colección de rodocrocitas. Pero de todo tipo. Están las estalactitas. Con diferentes formas. Colores. Fíjense. Esa que extraña. Vemos otras formaciones. Otros cortes. Por aquí también. La gran colección de pequeñas. Estalactitas. De rodocrocitas. Y bueno. Por todos lados. Rodocrocitas. Algo de amatista. Bueno. Con calcitas. Combinadas. Muchas. Y acá vemos la colección de Diego Pérez. Bueno. Está bastante bien. Confeccionado. Fíjense. Amatista. Acá. Muy buena esa pieza. No tiene las etiquetas. Pero están muy buenas. Por ejemplo. Ahí. Vimos un gran cristal. Muy bueno. Hay también una cuncita. En matriz. Excelente. Y además. Se ve muy bueno el color que tiene. Acá. Si no me equivoco. Algunos topacios. Esto. No sabría qué decir. No sé qué es. Acá. Una gran vivianita. Fíjense. Una súper vivianita. Y ahí también. Y ahí también. Más piezas. De rodocrocita. Algo de. Material de papachacra. Y también. Este. Topacio. Imperial. De Brasil. Así que ahí tenemos. Este pequeño muestral. Continuamos visitando. Más stands. Acá tenemos. Cuarzos de Córdoba. Y tenemos. Una gran variedad. De ejemplares. Desde una punta. De Amatista. Hasta. Dioptaza. Y por muchas. Tenemos varios ejemplares. Por ejemplo. Florita. Parece. Más ejemplares. En cajitas. Por ejemplo. Azufre. Sabes de dónde proceden. Sí. De Oruro. Ah. De Oruro. Muy lindas. Igual y bueno. También las floritas. Floritas. Floritas perdovesas. Muy buenas. Esta cóndor de Mendoza. Una gran variedad. Turmalina de San Juan. Y de Matistes de Córdoba. Matistas bolivianas. Ametrino. Natural. Algunas de cuándo acá. La florita esa. Florita arcoíris. De Sierra Grande. Y también vemos. Material. Trabajado. Para artesanos. Y porterías. Y acá también. Acá. La Rodocrosita. Continuamos viendo. Más stands. Acá tenemos. El stand de. Agatas. Cuarzo. San Rafael. Acá. Un montón de. Ejemplares. Que están. Pulidos. Están. Trabajados. De diferentes. Colores. También vemos. Geodas. Muchos ejemplares. Más. Acá. El contacto. De ellos. Para poder. Buscarlos. Vamos a seguir. Mirando. Más stands. Acá. Tenemos. Uno. Bastante. Grande. Pero. Lleno. De. Geodas. Fíjense. Voy a poner. Mi mano. Para que sea. Lo grande. Que es. Son. Bastante. Grandes. Fíjense. Un montón. De. Variedades. Por ejemplo. Este. Posee. Unos. Grandes. Cristales. Acá. También. Y acá. Bueno. Acá. En la sección. Agatas. Miren. Ese. Tiene. Un color. Muy. Pero. Muy. Rojo. Ahí. Ya. Tiene. Una. Gran. Variedad. De. Agatas. Y acá. Y acá. Ahí estamos en el stand del Museo Mineralógico de La Puna. Ahí tenemos a sus. A las personas que nos pueden informar un poco. Hay un montón de cosas. Ahí me está mostrando. Bueno. Un libro. Que. Habla sobre los minerales de la zona. Ahí se puede ver un poco el museo. Ahí. Luis. Me va a explicar qué es lo que tenemos acá. Esta piensa que una de las más grandes que tenemos acá en el muestrario el stand. Es un aragonito. Uno. Eh. Que en realidad es. De hábito. Es una forma estalagmítica. No. Un. Más bien. Un estalagmita de aragonito. Acá lo que se pueden ver. Una formación de tres. No. Sí. Que. Hacen a una sola pieza. Y. De este lado. En realidad sería un extremo. No. Porque no está todo el cuerpo del. De la estalagmita. Es solo un extremo. Digamos. Puede apreciar lo que es. El corte. Se ven acá las secciones. No. Que salen brutos. Sí. Acá ve. Puede ver estos núcleos. Son aproximadamente seis. Dos de estos lados. Sí. Aragonito bandeado. También, ¿no? Característico de muchos minerales. Carbonato. Como la ruedocrocita también. Después tenemos otros minerales de la provincia de Catamarca. Hay obsidianas que están solas y otras están con cristobalita, ¿no? Sí. Que es otro tipo de cuarzo también, ¿no? De origen volcánico que se asocia hasta junto con las obsidianas. Las obsidianas. Hay algunas pelotitas de cristobalitas también separadas. Después tenemos por acá travertino. Se pueden apreciar acá las ramas, ¿no? De lo que era la planta en su estado inicial. Tenemos por este lado cristales de alita. Bien. Del salar de Antofaya. Departamento Antofaaste de la Sierra. Catamarca. Y por acá, ¿cuándo tenemos alguna en juego de acá de piezas de Onix? La mayoría están todas pulidas. Sí. Acá un poco de material gráfico impreso para acompañar el stand. Tenemos este cristal enorme de cuarzo ahumado. Que es una masonita con aluita. Otra pieza grande del espato de la variedad microclino, ¿no? Sí. Con aluita. Cristales de turmalina. Bueno, otras piezas también. Cianita. Verdelita de Brasil. Sí. Acá les muestro un folleto del Museo Mineralógico de La Puna. El mismo se encuentra ubicado en el departamento de Antofaaste de la Sierra. La cordillera. Acá hay algunas fotos. Es un lugar muy turístico también. Y bueno, apto también para hacer excursiones. Para todos aquellos que somos amantes de los minerales. Ahí Luis me está comentando un poco sobre esa pieza un poco particular. Que tiene un montón de cristalitos. ¿Me puedes comentar un poco sobre eso? Sí. Esta roca, lo que será la roca Matrí es un esquisto. ¿No? Sabemos una roca metamórfica. Lo que tiene acá son cristales, lo que se ven para afuera. Son cristales de ahoguita. ¿No? Sí. En general que también se forman estos tipos de esquistos como los granates y otros. Esto de la zona este de Catamarca y Pizca, departamento del Alto. Queda en la región este de la provincia. Ahora continuamos con el puesto de Naragua cristales de Gaia. Fíjense la cantidad de ejemplares que posee. Acá tenemos cristales de cuarzo, algo de martita. Bueno, esto no lo llevo a reconocer, pero hay algo de obsidiana. Acá algo de ópalo. Fíjense qué bonito. Acá también. Mucho más cuarzo por aquí. Acá las famosas orellanitas. Ahí. Algo de amatista por ahí. Acá se puede ver algo de azufre y también pirita. Y lo verde que vemos ahí es la dioptaza. De acá de Argentina. Esta es la de... Este es el martín de cuarzo. Bien granotazo. ¿Eso te acauces? Acá vemos algo de cristales de cuarzo, fíjense que grandes. Y acá viendo algunas artesanías de lo que hace Naragua Cristales de Gaia. Ahí podemos ver el stand de Camiel, creo que es de las Rodocrocitas, acá tenemos un muestrario de ejemplares de Rodocrocita, artesanías también. Y tenemos un QR de la empresa para que podamos tener más información sobre lo que ofrecen. Y ahí vemos varios ejemplares. Y ahí vemos el stand de la empresa. Que extrae la Rodocrocita en la actualidad. Pasemos a otro stand de Juan Catalino y Nico Gasparovic. Acá hay un montón de ejemplares que está hablando con los chicos que es para intercambiar algunas cosas que tienen también de sus colecciones. Vemos algo acá de Rodocrocita. Acá algo de Amatista. Incluso acá tenemos la etiqueta que nos dice lo que es y de donde proviene. Amatista de Valle de Traslasierra en Córdoba. Acá estamos con Nicolás Gasparovic, un gran amigo. Es responsable de este stand. Te quería preguntar, ¿qué minerales podemos conseguir en la provincia de Córdoba? Bueno, en la provincia de Córdoba la verdad que tiene una diversidad mineralógica muy grande. De hecho, es type locality. De muchos minerales se han descubierto muchos. Entre ellos, los más comunes y comerciales están las Amatistas de Traslasierra. Durante los años 70 han salido muchos. Han sido facetadas. Algunas con tonalidades rojizas por inclusiones de matites. Y hoy siguen saliendo esas Amatistas que se venden mucho. La dioptasa es otro mineral que se puede sacar en nuestra provincia. Como el silicato de cobre por excelencia. Que uno siempre lo ve comercialmente de la República Democrática del Congo. Pero también existe en Córdoba y es poco conocida a nivel mundial. Tenemos cordierita, que es una roca que está compuesta íntegramente por cordierita. La verdad que la cordierita es lo mismo que decir una iolita. Acá podemos ver algunos cristales. Ahí se ve el violeta. Son levemente pleocróicas. Pero bueno, es un mineral que como roca. Porque es más del 90% de cordierita. Se llama cordierita. Y es típica de Soto, de Córdoba. Acá estamos viendo una sección especial. Luego vemos una luz ultravioleta. Acá ahí se ve un poco de minerales fluorescentes. Pero, ¿me podrías explicar qué es lo que tenemos ahí? Bueno, acá tenemos una variedad de minerales fluorescentes. De las cuales las mayorías son de Córdoba. Excepto la ioperlita, de fluorescencia de naranja. Sí. Acá tenemos el más llamativo. Es Metautunita. Un mineral de uranio de la mina Otto Schalingway en Los Gigantes. Una mina que fue explotado durante mucho tiempo. Que abastecía de uranio a lo que es la central nuclear de embalse. También tenemos un apatito de Cerro Blanco. Son muestras de apatitos egohedrales. Este es un fragmento. Se ve algunas de sus caras. Un apatito que ya no sale de Cerro Blanco, que es tan fructífero y tanto minerales genera. Sí. Y luego tenemos algo más común como algunos carbonatos. Aragonita, calcita. Que estos son fosforescentes. La verdad que ahora la luz no nos ayuda porque hay muchas. Pero en la oscuridad duran un segundo más encendidas cuando pagamos la luz. Algo más es el ópalo blanco detrás de la sierra que lo podemos ver en este frasco. Fue en alguno de estos fragmentos. Muy, muy conocido. Sí. Y eso serían todos los florescentes. Acá vemos otro stand de artesanías. Vemos un montón de material que está hecho manualmente. Bueno, vemos muchos minerales como por ejemplo onyx. Algo de rodo ahí. Amatistas. Turmalina. Vean esos collares muy bonitos. Y ahí tenemos los datos del contacto para poder, bueno, comprar algo lindo que tenemos acá en la tienda. Continuando con el próximo stand. Acá tenemos a Mineral Data y ARES Artesanías. Distribuidoras de minerales. Acá vemos algo, bueno, material minerales en forma de llaveritos. Un montón de cosas interesantes. Hay algo de su contacto para que puedan ver y contactarlos a ver si les gustó algún mineral. Pueden pasar por ahí. Y acá algo de esto, Mineral Data, ¿no? Tenemos información, tenemos algunos cristales, algunos minerales. Estamos en el puesto número 11, Arquitesana. Vamos a ver acá lo que tiene. Bueno, tenemos muchas artesanías hechas en macramé con diferentes tipos de minerales. Obeliscos, bueno, material trabajado. Fíjense este cristal. Muy pero muy bueno. Y ahí vemos algo de minerales. Por ejemplo, algo de pirita. Fíjense, cuarzo espuma. De La Rioja de acá. Algo de drusa de cuarzo. Y vemos una que tiene pirita. Ahí vemos mucho más del trabajo artesanal que hace aquí, Arquitesana. Fíjense. Así que, bueno, podemos apoyar acá su artesanía. Visitando sus redes sociales. Participando del primer encuentro de coleccionistas. Para nosotros es una felicidad muy grande, ya que no teníamos un espacio para poder ofrecer y mostrar lo que la naturaleza nos da. En mi caso particular soy coleccionista. Hace 25 años, a su vez, fabrico máquinas de corte y lapidación. Distintos tipos de máquinas que se utilizan en orfebrería y en todo tipo de trabajo de minerales. Como podrán ver, en el stand van a ver distintos tipos de piezas que la mayoría han sido cortadas, pulidas y resaltadas las distintas partes más importantes. En este caso encontramos rodocrositas con distintas formaciones. Distintas formaciones. Acá encontramos a un Cristo. Acá encontramos la Virgen. Una imagen con una cara, dos ojos. Distintas piezas con formaciones distintas que nos ofrece la Rodocrocita. Acá arriba van a ver un corte que es natural. Ahí salieron dos llamas, o como quieran llamarlos, una para un lado y otra para el otro, hasta con el color distintivo del animal. Son todas piezas de colección. Hace 25 años que me dedico a coleccionar y a su vez a fabricar y proveer a las distintas secretarías de minería las máquinas que fabrico. La verdad que estamos muy felices de estar acá en La Rioja, que nos ha brindado un espacio a los coleccionistas y a los que amamos los minerales. Continuamos viendo más puestos. Bueno, acá tenemos una gran variedad de minerales. Por ejemplo, Lapislázuli. Rodocrocita. Lo que le llaman piedra luna. Y ahí algunos cuarzos amatista rosa, fíjense. Ahí. Bueno, material en cabujón. Muchísimo material. Lavaradorita. Azufre. Seguimos viendo stands. Una Inyoita. Es un mineral un poco complicado de conseguir. Acá calcita. Vean esta. Calcita. Muy buena. Calcita. Fíjense ahí. Bueno, el precio, ¿no? ¿Cuánto dice? 22. Asumo que puede ser 22 dólares. Por ahí. Pero, muy buenas piezas. Selenita también. Hecha Selenita. Muy buena. Nunca la había visto. Pirita. Por ejemplo. Y acá también. Pirita. Y ahí el precio. Y acá, bueno, lo clásico, ¿no? La orellanita que se da acá en la Argentina. Acá algo clásico de Argentina, que es el hematite pseudomórfico de Magnetita. Algo también de Florita. De varios colores. Con varios patrones de líneas. Fíjense ahí. Y Aujita. Aujita, Aragonita. Y acá también algo clásico de Argentina, que es la naturalita. Ahí. Y estamos en el puesto de Alex. Ahí estamos. Muchas cosas lindas. Un montón de material. De todo. Vamos a seguir viendo. Voy a meterme por acá. Hay mucho. Mucha turmalina. Cuarzo rosa. Y Berilo. Fíjense, esto está buenísimo. Acá tenemos Cristobalita y Obsidiana. Y ahí tenemos la localidad de Catamarca. Y es una pieza grande. Ahí también. Plateada. Y algo de jaspe. Y algo de jaspe. Celestina de Madagascar. Muchas cosas más. Ahí nos va a mostrar algo el señor. Bueno, vemos ese mineral que tiene una cierta característica. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tenemos acá? El pópalo del río Mina Clavero. Con una fluorescencia sumamente particular. Que es la criptonita. Superman la buscaba ahí. Bueno, hay muchísimos ejemplares. Grandes, chicos de todo. Pero todos tienen esa característica que florece. Y es verde. Claro. Y cambia radicalmente su color. De blanco a verde. Sí. Hay muchas piedras fluorescentes que se observan su color. Las naranjas se van a rojo. Los ámbar se van a anaranjado. Pero esta tiene esta particularidad. Que de blanco, libio, se pone verde Pretty Lemon. Sí. Uy, ese es muy fuerte. Sí, sí. Y acá pueden lucir mejor porque están con menos luz natural. Claro. Se aprecia mucho más. Estamos en la Fonda Minerales puesto número 28. Así que vamos a seguir viendo lo que tienen. Bueno. Algunas artesanías. Algunos obeliscos. Que le llaman así. Incluso tiene, bueno, creo que el precio. Hay mucha variedad. Vean eso. Incluso combinadas. Con otros minerales. Bueno, lo que vimos ahí ya. El ópalo. Que está ahí para verlo. Con la luz fluorescente. Bueno, acá hay cajas con un montón de ágatas de todo tipo. Formas, colores. Y acá esto. Es rarísimo. Creo que es Folfo Siderita. Ahora le voy a preguntar bien. Acá, bueno, otros materiales. material trabajado ahí. Estas luces. Estas luces. Están muy bonitos. Acá podemos ver algo de cuarzo. Bueno, tamaños. Tipos. Acá vean. Cuarzos. Bueno. Vale. Muchas variedades. Muchas variedades. Muchas variedades. Acá este material verde. Está pulido. Parece un poco liviano. Y acá algo de lápiz lazuli. Vean esto. Color. color. Muy bueno. Hay una pieza mucho más grande. La verdad que tiene bastantes cosas interesantes. Y bueno, más material acá de lo que ofrecen. Muchísimo. Aquí tenemos rubí y zafiro. Acá algo de rubí. Muy chiquito. Acá, por ejemplo, este ejemplar es muy bueno. En realidad se ve un poco más rojo de lo que se ve en la cámara. Pero es genial. Genial, genial, genial. Cosas. Acá, por ejemplo, Amatista. Esto proveniente de la provincia de Córdoba probablemente. Acá algo raro, ¿no? Algo que está saliendo mucho más bien. Tenemos estas vivianitas. Fíjense el precio. Como para que tenga una referencia, ¿no? Pero miremos. Ahí. Una verdadera locura. El cristal es muy bueno. Pero muy bueno. Y acá una pequeña colección, ¿no? De varios minerales. Acá vemos algo de florita. Este, a ver si identifico otra. Bueno, malaquita, azurita. Bueno, acá vemos un muestrario de gemas, si es que se ve. Hay de todo. Hay turquesa, por lo que se ve. Ah, y esto es lo que estábamos viendo recién. La famosa fosfosiderita, que ahí hay un montón. Así que acá la tenemos. MIR, piedras roladas. Bueno, acá podemos ver una gran variedad de material, de piedras roladas, tal como nos dice el stand. Fíjense. Mucho material rolado acá. Artesanías. Miren. 100 pesos nada más. Un montón de ejemplares. Acá cuarzo rosa. Algunas ágatas. Muy económico. Acá esto también. 1500. La verdad, muy buenos precios. Estamos en el puesto de cristales JPF. Bueno, podemos ver un montón de ejemplares. Acá vemos algo de Celestina. Fíjense lo grande que es. Impresionante. Muchas otras cosas. Por ejemplo, una selenita gigantesca. Fíjense en mi mano. Gigante. Acá estas geodas. Wow. Mucho material acá. Artesanal. Hecho para collares, paradijes. Y bueno, acá una variedad de ágatas. Con colores, con patrones. Fíjense. Pasamos adentro del stand para ver un poco lo que tienen. Bueno, una gran variedad de ágatas. De geodas. Ya están ahí listas para una colección, ¿no? Para alguno de ustedes si les gusta. Acá también una gran variedad de cortes de ágata. Por ejemplo, este. Miren que llamativo que es. Así se ve en bruto. Pero cuando se corta. Lo podemos encontrar así. Así que cualquier cosa podemos contactarlos mediante sus redes sociales. Estamos en el stand número 24 de Julián Zabaleta Colección. En este caso en particular vemos solamente ejemplares de exhibición propios de la colección de Julián. Y me gustaría comentarles un par de cosas. Su colección está basada en ejemplares de más de 8 centímetros. Y que estos ejemplares tengan un buen grado de cristalización. Ahí vemos un claro ejemplo de algunos ejemplares de Alita. Vemos que tiene un buen grado de cristalización. En este caso en particular vemos un ejemplar que está en matriz acompañado con trona. La verdad que algo bastante inusual. Ahí estamos observando una selección de geodas de todo tipo. De calcedonia, con calcita, con cuarzo. Vemos algunos cortes de ágata. En primer plano estamos viendo un bismuto. Pero este tiene algo en particular. Es de laboratorio. Para obtener este tipo de cristales necesitamos lingotes de bismuto al 99%. Y mediante un proceso que se puede hacer en casa, mediante baño maría. Se puede obtener este tipo de cristales. Ahí estamos viendo un ejemplar de pirita procedente de China. Con un buen grado de cristalización y brillo. Pero ahí vemos algo muy raro. Una geoda que tiene amatista, calcita y oquenita. Una combinación un poco extraña. Muy buen ejemplar. Hay también algún ejemplar también procedente de India. Pero ahí estamos viendo en particular una dioltaza. Esta tiene algo en particular. Bueno, es un gran ejemplar en cuanto a matriz. Pero lo más importante es el cristal alargado que posee. Que tiene dos centímetros aproximadamente de largo. A continuación estamos viendo un ejemplar de apofilita verde. Que está bastante buena. Que en el medio lo blanco sería la mordenita. Acompañando a la apofilita. Y al lado tenemos algo de azufre. Pero este también tiene algo en particular. Que está creado en laboratorio. Fíjense, los cristales son casi perfectos. Yo creo que incluso es demasiado bueno para ser verdad. Y eso sería lo suficiente como para levantar sospecha de que algo raro hay. O sea, es de laboratorio. Bueno, ahí vemos ejemplares genuinos. Por ejemplo, esa vanadenita procedente de Marruecos. Fíjense la tonalidad que tiene. Y tiene mucho brillo. Un ejemplar de muy buena calidad. Y lo que estamos viendo ahora son cristales blancos de escolecita. Sobre eulandita. Que sería el mineral de tono crema. Pero si se fijan bien. Es como si fuera como parte de una geoda. La verdad que una combinación bastante interesante. Y en la parte de atrás vemos ejemplares de gran tamaño. Por ejemplo, estamos viendo una geoda con cuarzo. Y unos cristales bien pronunciados de calcita. Los llamados o denominados diente de perro. Bueno, vemos otros ejemplares grandes. Por ejemplo, un epidoto. Algunos cuarzos. Esa geoda de calcita que tiene cristales bien pronunciados. Y de la geoda de calcita pasamos a este ejemplar de amatista. Procedente de Artigas, Uruguay. Pero lo más importante o lo más llamativo. Es de cristal de calcita que posee ahí. Que tiene cierta iridescencia. Algo bastante llamativo. Bueno, ahí pasamos a algo de cuarzo. Que es procedente de tras la Sierra Córdoba. Y a la izquierda podemos ver algunos cortes de lo que parecería ser orellanita. Bueno, algún que otro cuarzo. Pero ahí vamos a ver unos cortes o también llamados slabs de sodalita. Y uno más atrás de calcedonia musgosa. Y finalmente pasamos a la sección de los ejemplares de Rodocrocita. Tal como podemos observar, vemos varios cortes de todo tipo de ejemplares. Vemos como nódulos, partes de estalactitas. Ahí vemos un ejemplar muy masivo donde está cortado. Y se nota muy bien las partes de las estalactitas. Más atrás vemos un ejemplar bandeado con un color rojizo pero muy intenso. Y para el que no sepa, la Rodocrocita es un carbonato de manganeso. Es decir, que es un mineral que está compuesto por manganeso, carbono y oxígeno. De paso comentarles que en Argentina es uno de los pocos lugares donde se da la Rodocrocita en forma de estalactita. Son muy pocos lugares, tal vez en Japón se dan algunas estalactitas muy chiquitas. Pero en Argentina tenemos la suerte de tenerlos en ejemplares de gran tamaño y de muy buena calidad en cuanto al color y la textura. También otra variante de la Rodocrocita es la Capillita. Esta se caracteriza por tener un color marrón. Así que ahí estamos viendo una gran variedad de Rodocrocitas de todo tipo de cortes. Así es como la encontramos aquí en Argentina. Continuamos viendo acá más stands. Acá tenemos el puesto de Mercedes y Carlos de Bahía Blanca. Hay un montón de ejemplares acá, puestos para que lo puedan ver. Fíjense, acá una gran geoda de amatista. Muy impresionante. Acá también. Acá. Y acá también otra formación. La verdad que es bastante bueno. Algo de calcedonia. Cuarzo. Más puestos, más stands. Acá tenemos minerales y cristales. Exaltación Vargas. Un montón de ejemplares provenientes de Bolivia y de otras partes. Vamos a ver un poco ahí. Algo de tamburita. Al parecer casiterita. Bueno, algo que es muy fácil de reconocer. El azufre. Fíjense el color que es muy intenso. Algo de cuarzo. Plata nativa. Plata nativa. ¿De dónde proviene? Potosí. Potosí. Ahora tenemos otro ejemplar. ¿Listo? ¿Qué sería? Plata nativa. Plata nativa. Perfecto. Muchos ejemplares más. Estas vivianitas, ¿de dónde proceden? Sí, de Potosí. Potosí. Mucha pirita. También. Cuarzo con siderita, ¿no? Cuarzo con siderita. Cuarzo con siderita. Continuamos viendo más puestos. En este caso estamos en el puesto de Mauro Minerales. Colección, apreciando cochería y holística. Bueno. Vamos a comenzar viendo algo potente que son esas geodas de Amatista. Fíjense ahí. Y esta. Impresionante. Y acá también. Algo acá de Turmarina. Y esto que está trabajado. Fíjense. Puntas de flecha, pero hechas recientemente. No son antiguas porque sería ilegal. Y acá algo de geodas. 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 Bueno. Artesanía. Huevos. Algunos libros. Libro de fósiles. Y también. Algo de ágatas, ¿no? Acá una gran selenita. Es bastante grande. Lo que sí es grande es este granate. Fíjense el tamaño de mi mano. Es gigantesco. Y después también algo de verilo que también es una cosa de locos. Miren. Wow. Una cosa de locos. Y miren. Y tenemos, bueno, eso. Turbalina. Algo de granate y muchas cosas más. Continuamos con el stand de Fabián Juárez. Antonio Chayle de Lapidación. Vamos a comenzar desde aquí viendo, bueno, vanadinita. Fíjense. Mucha vanadinita. Material de la India. Pero lo que más llama la atención es esta naturalita. Cada una. Vamos a comenzar. Vamos a ir. Vamos, vamos. 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 Acá algunas artesanías, ¿no? este material que no sé qué es, pero parece que fuera fluorita, más vanainita y esta gran formación, es gigantesca, fíjense aquí tenemos el puesto número 19, artesanías en piedras, Secretaría de Minería de La Rioja bueno, podemos ver muchos trabajos labrados con diferentes tipos de formas acá tenemos algo como si fuera un cuenco, como para una iglesia, para poner el agua bendita por ejemplo esto, con unos huevos, como un pato, un gato, miren, me parece que está turmalino bueno, muchas otras artesanías, muy bonitas, con diferentes tipos de roca ahí también podemos ver algo, hay como peces, diferentes formas varios tipos de muestras de lo que se encuentra en esta provincia por ejemplo, algo grande que se ve en el centro, tenemos mica ahí tenemos plata, y también, bueno, calamina, arcilla, yeso, un montón de tipos de rocas más hasta aquí hemos llegado, si les ha gustado este video, no olviden darle like y comentarles que en el próximo video voy a estar haciendo un unboxing de los minerales que he intercambiado con los coleccionistas que estaban en el evento así que amigos, no se lo pierdan, nos estamos viendo en el próximo video ¡Gracias!